hola que tal amigos de youtube reciban un cordial saludo de parte de joel les extiende una cordial invitación a que me acompañen hoy en este día a ver este vídeo cómo activar la fuente de alimentación de un televisor de la marca samsung de 40 pulgadas entonces acompáñenme amigos es muy importante que aprendan esto de cómo activar lo que es la fuente de alimentación sin que esté conectada a lo que es la tarjeta de vídeo entonces amigos acompáñenme a ver el vídeo no se lo pierdan y acuérdense de darle siempre me gusta y suscribirse y si es posible dejar correo comercial que youtube pone en mi vídeo para que de esa manera me apoyes de antemano gracias y vamos a ver el vídeo amigos no olviden siempre muy importante hacer la descarga de alto voltaje en las fuentes de alimentación cuando vayan a tocar sus componentes en primer lugar desconectar de la red eléctrica si es que tienen conectada a la fuente porque estén haciendo alguna reparación o haciendo medición de voltajes después de eso con una lámpara de 120 voltios 220 110 depende el país donde estés con unas pinzas de cocodrilo colocan una pinza de cocodrilo en cada patita del capacitor que esto hay que hacerlo en estos dos capacitores grandotes que son los de 450 voltios cada uno una vez hecho esto ya es seguro que podemos tocar los componentes sin que nos de una descarga eléctrica que hay amigos muy importante la seguridad descargar las fuentes cuando se está trabajando en ellas antes de tocar sus componentes cualquier fuente de alimentación de cualquier aparato electrónico hola qué tal amigos de youtube reciban un cordial saludo de parte de joel hoy tengo aquí una tarjeta de un televisor una fuente con su tarjeta de vídeo y este es una fuente de alimentación de un televisor samsung modelo ln 40 a 65 0 a 1 f este es la marca este es el modelo al cual pertenecía esta fuente de alimentación este y en este vídeo les voy a mostrar cómo activar esta tarjeta de este modelo cómo activar su voltaje para cuando necesiten hacer una reparación porque que tenga pérdida de voltaje y no tengan que estar yendo al televisor a conectarlo a ver si ya se reparó o no entonces de eso se tratan en este momento la tengo conectada como ustedes saben una fuente de alimentación para que trabaje para que encienda debe estar conectada a la tarjeta de vídeo o de lo contrario pues sí si más o menos sabe uno cómo hacer los puentes para hacerla trabajar pues se hace entonces en este momento esta tarjeta solamente entrega 5 voltios y 12 voltios y es lo que vamos ahorita aquí a probar voy a arrimar un poquito el a ver si se mira aquí el creo que sí ahí se mira si bueno voy a bajar un poquito la cámara vamos a probar aquí el voltaje aquí tenemos los 5 voltios espero que se mire porque yo acá tengo mucha luz y no miro bien y aquí nos tiene que entregarlos esta tarjeta debe de entregar 13 voltios pero ahorita como están trabajando un ventilador que lleva este nada más no se entrega 12.65 ahí están bueno entonces como pudieron ver ahí tenemos el voltaje que está llegando acá a la tarjeta de vídeo ahora voy a a revisar aquí el voltaje de la fuente y aquí tenemos los los 5 voltios nada más que no puedo arrimar mucho el ymetro y por aquí tenemos los 12 voltios 12.65 muy bien amigos entonces vamos a en este momento en este momento voy a desconectar lo que es este voy a desconectar la fuente de la tarjeta de vídeo pero primero voy a desconectar de la red eléctrica y lo desconectamos ahí ya está desconectado desconectado y la removemos de aquí la quitamos a un lado y tenemos aquí solamente la fuente de alimentación aquí tenemos solamente la fuente de alimentación y aquí tenemos solamente la fuente de alimentación vamos a poner voy a conectarla a la red eléctrica ya lo tengo allí en la red eléctrica ahora vamos a ver si nos muestra algún voltaje aquí en los pins permítanme 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 un poquito ok vamos a ver si nos muestra algún voltaje aquí en los en los pins que van a la tarjeta de vídeo aquí no nos muestra nada aquí tampoco aquí tampoco aquí nos debe dar 5 voltios si los 5 voltios si están presentes pero no están presentes los 12 voltios que deben de estar presentes ok entonces ahora voy a bueno voy a dejar conectado aquí donde más o menos yo sé que me debe de entregar 12 voltios voy a dejar conectado aquí la la aguja a ver si no se desconecta y voy a conectar el puente que ya tengo los cables listos para el puente como ustedes pueden ver una vez que hago el puente ya tenemos ahí casi los 12 voltios en esta tarjeta cuando se hace el puente no nos da los 13 voltios nos da 12 voltios o cercano a los 12 voltios pero ya es un indicativo de que ya se solucionó el problema si es que tuviera la pérdida de los 12 voltios o tal vez o los 5 verdad pero en este caso en esta tarjeta no nos da los 13 sino que nos cuando hacemos este puente nos da 11.95 o los 12 voltios como se puede ya apreciar ahí están muy bien entonces ahora vamos a mostrarles les voy a mostrar donde se hace el puente voy a desconectar de la red eléctrica ya lo desconectamos desconectamos aquí también desconectamos la tierra y muy importante antes de tocar cualquier componente hay que descargar el alto voltaje para descargar el alto voltaje de forma bastante segura aquí están los capacitores son capacitores de 450 voltios estos que están aquí entonces aquí vamos a colocar esta lámpara de 120 voltios ponemos aquí en una patita una pinza de cocodrilo y en la otra la otra pinza y allí ya se descargó yo pude escuchar ahí un pequeño ahí está ahí ya no hay ningún problema aquí ya esto ya puedo yo tocar sus componentes sin correr el riesgo de una descarga muy bien entonces entonces el puente como lo pueden ver aquí tengo estos dos cables y este puente lo van a hacer aquí en una parte de la tarjeta donde está un puente hay un puente miren es un alambrito es un alambrito que está detrás de estos capacitores ese es un puente allá al fondo es un alambrito que es un puente pero por la parte de abajo tiene una numeración este puente aquí donde está el puente es JW 46 aquí donde está el puente donde se hace donde se solda uno de los alambres es JW 46 y luego aquí donde están este los puntos de soldadura del cableado 1, 2, 3 en el punto 4 en el punto 4 aquí se solda el otro alambrito con mucho cuidado deben de utilizar lupa asegurarse de no hacer un puente entre un punto de soldadura y el otro porque van a generar un corto y ahí es donde se se hace el el puente para activar esta tarjeta son 12 puntos 12 puntos de de soldadura en cada línea contando estos que están aquí en la orillita 1, 2, 3 y en el punto 4 de la orilla el punto 4 es donde van los cables en el JW 46 va el otro cable para hacer el puente tal vez no se ve porque el cable tapa y este pero ok entonces allí es donde se hace el puente amigos no sé por si no quedó muy claro tengo aquí unos apuntes y entonces voy a mostrar en estos apuntes miren esto que están viendo aquí en el papel es son estos puntos de soldadura estos son los que están viendo en este momento aquí en el papel y va un puente 1, 2, 3, 4 en el punto de soldadura 4 va un puente a este a este puente de metal que es JW 46 y aquí se une el otro cable para que se active el voltaje en esta tarjeta amigos bueno entonces ya más o menos explicado esto ahora lo que vamos a ver ahorita es en que en que pins del conector deben de tener estos voltajes muy bien permítanme déjenme conectar conectamos conectamos a la red eléctrica y ahora vamos a conectar el multímetro lo encendemos conectamos la punta tierra muy bien y aquí tenemos el conector que va a la tarjeta de video espero que se logre ver ahí el multímetro creo que sí ok entonces son dos líneas con 12 agujeritos 12 agujeritos cada línea aquí en el conector y vamos a ver los voltajes miren aquí tenemos que tener los 12 voltios 11.95 enseguida también tenemos los 12 voltios después estierra después debemos tener 5 voltios 5 voltios luego luego después va a haber tierra tierra y luego sin este 12 voltios y después 5 voltios tierra 5 y tierra aquí en la parte de abajo en la otra línea debemos tener tierra tierra 12 voltios después tierra tierra 5 voltios luego 5 5 voltios después tierra tierra luego después de ahí 12 voltios y después tierra tierra y por último tierra entonces estos son los voltajes más o menos que que van a salir aquí de este conector que va a la tarjeta de video muy bien amigos bueno pues espero que este video de alguna forma sea de mucha utilidad amigos es bueno este tener aprender tener conocimientos no le hace que nunca necesitemos saber esto pero entre más sepamos es mucho mucho mejor amigos acuérdense siempre de que cada que tengan conectada la tarjeta a la red eléctrica acuérdense si van a tocar los componentes asegurarse de desconectar de la red eléctrica y descargar los capacitores de alto voltaje bueno amigos permítanme se me faltaba me faltaba aquí este este conector este conector que tiene 5 pins que es este este también debe de de dar voltaje miren aquí debe de dar este va conectado también a la tarjeta de video aquí en este primer pin nos debe dar los 5 voltios después tierra y después otra vez los 5 voltios y después tierra y tierra bueno eso es todo amigos por hoy de antemano muchas gracias no olviden dejar su me gusta y si es posible pues dejar correr uno de los comerciales que youtube pone en el canal se los agradeceré bastante y pues si gustan compartir los videos a sus redes sociales para que en el futuro que los necesiten lo encuentren rápido fácil estaría perfectamente muy bien amigos entonces amigos ya saben este lo que más les voy a comentar lo que más falla lo que más falla en las fuentes de alimentación son estos capacitores que están aquí son los que más fallan en algunas ocasiones pues pues los diodos pero estos capacitores de esta parte son los que más fallan los que dan más problema bueno amigos hasta la próxima la próxima la próxima